Bueno, os voy a hablar de la prehistoria. La prehistoria... La prehistoria comienza con la aparición del ser humano, nosotros. Y acaba con la aparición de la escritura. La prehistoria tiene tres periodos. Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. En el Paleolítico son nómadas, vivían de la caza y recogían frutos. En el Neolítico son sedentarios, que sedentarios significa que ya tenían un sitio fijo para estar. Se hicieron agricultores y ganaderos, y en la Edad de los Metales comienzan a trabajar los comercios. Y esto es la prehistoria y poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!